Hola chicos, bienvenidos a una clase más de estudios sociales. En el día de hoy tenemos la clase número 5 sobre los estados de los Estados Unidos. Vamos a hablar acerca de los estados, así que quédate porque este tema, aunque parece muy sencillo, estoy segura que vas a aprender. Vamos a ver qué se considera un estado, ¿verdad? ¿Cuál se considera estado? Vamos a ver que hay algunos de los estados de Estados Unidos que no se consideran estados, sino que hay otra palabra para estos cuatro estados. Vamos a aprender también, entonces, cuál es la diferencia entre el estado de Washington y Washington, D.C. Todas esas cosas las vamos a ver en este video, así que quédate porque eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Recuerda que estas clases te sirven para si estás estudiando el GD en español o el HiSET o el TASC. Mi nombre es Ali, mi hermana es Tammy y nosotras somos las creadoras de Comunidad Exitosa. Para más información siempre puedes contactarnos a través de nuestra página web comunidadexitosa.com. Ey, y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos futuros. Ok, vamos a ver a qué se considera un estado. Se denomina estado estadounidense a cada una de las 50 entidades subnacionales de los Estados Unidos de América que comparten soberanía con el gobierno federal y cuatro de estos estados utilizan el título oficial de Commonwealth en lugar de State. Es decir, hay cuatro de los 50 estados, hay cuatro que no se conocen oficialmente como estados, sino que tienen el nombre oficial de Commonwealth. Y vamos a hablar más adelante en la diapositiva acerca de qué significa esto de Commonwealth. Bueno, muy importante ahora decirles que a causa de esta soberanía que comparten los estados, un estadounidense es un ciudadano tanto de la entidad federal, es decir, del país completo, como del estado en el que tenga fijado su domicilio. Es decir, usted es ciudadano americano si nació aquí en Estados Unidos o si es naturalizado y también a la vez es residente del estado en el cual usted vive. Por ejemplo, yo soy residente del estado de Minnesota. Ok, eso es muy importante que tenemos. Las personas estadounidenses son ciudadanos tanto de la entidad federal como del estado en el cual viven. Vamos a ver, según la constitución, cada estado transfiere ciertos poderes soberanos al gobierno federal. Y recuerda la clase que dimos sobre las enmiendas de la constitución y si no las has visto, lo voy a dejar aquí en las tarjetas para que lo veas. De acuerdo con la décima enmienda, que es la que habla acerca de los poderes reservados para el estado y para el pueblo, todos los poderes no explícitamente transferidos son retenidos por los estados y los ciudadanos. Es decir, hay ciertos poderes que lógicamente los tiene el gobierno federal sobre todos los estados, pero hay otros poderes que no son explícitamente transferidos porque son retenidos por los estados y los ciudadanos. Así que eso es muy importante, ok, que los estados tienen poderes y también le ofrecen, le otorgan poderes al gobierno federal. Vamos a ver, históricamente las tareas como educación pública, salud pública, transporte y otras infraestructuras han sido consideradas responsabilidades principalmente estatales, aunque también tienen una regulación federal significativa. Pero la mayoría de estas cosas, de estas tareas como la educación, salud, transporte, pues mayormente se basan en el estado, aunque sí reciben financiamiento y regulaciones del gobierno federal. Muy bien, eso es con respecto a los estados. Vamos a ver ahora qué cosa es Commonwealth, que en español se traduce literalmente como mancomunidad. Por ejemplo, hay cuatro de los estados constituyentes de los Estados Unidos que se designan oficialmente a sí mismos como Commonwealth. Entre estos, bueno, los estados son Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania y Virginia. Esos son los cuatro estados que no se conocen oficialmente como estados, aunque los mencionamos como el estado de Kentucky o el estado de Massachusetts, pero oficialmente ellos se designan a sí mismos como mancomunidad o Commonwealth. ¿Qué cosa es esto? Bueno, esta designación no tiene ningún impacto constitucional, pero enfatiza que estos estados tienen un gobierno basado en el consentimiento común del pueblo. Por eso es mancomunidad, porque es un gobierno basado en el consentimiento común del pueblo, a diferencia de otros estados que se legitimaron desde su antigua condición de colonia real de Gran Bretaña. Es decir, en Estados Unidos vamos a tener 46 estados que se reconocen como estados, y vamos a tener cuatro estados que no se reconocen como estados oficialmente, sino como mancomunidad o Commonwealth. Por ejemplo, el de Kentucky es la mancomunidad de Kentucky, la mancomunidad de Massachusetts y así. Son estos cuatro estados. Así que ya saben lo que significa Commonwealth cuando se refiere a estos cuatro estados. Vamos a ver entonces con respecto a los Estados Unidos. Desde la fundación de este país, en 1776, los Estados Unidos han pasado de tener tres estados a tener 50 estados. Las 13 colonias iniciales, que en la próxima clase hablaremos sobre las 13 colonias, inicialmente 13 colonias y actualmente tienen 50 estados. Los estados más jóvenes son Alaska y Hawái, los cuales pasaron a ser estados en el año 1959. Dentro de los 50 estados, 48 son considerados estados contiguos y dos están separados de tierras firmes. Vamos a ver cuáles son estos dos. Es decir, hay 48 estados que están unidos por tierra firme, ¿verdad? Están contiguos. Contiguos es unidos unos con otros. Y hay dos estados dentro de los Estados Unidos que están separados de tierras firmes. Ahora, en el caso de Puerto Rico, Puerto Rico no es un estado más. Sin embargo, es un territorio de Estados Unidos no incorporado y que goza de un autogobierno. Los ciudadanos puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Eso es muy importante que lo sepas. Vamos a ver cuáles son los territorios fuera de Estados Unidos que tiene Estados Unidos. Estos son los territorios de Estados Unidos. Está el territorio de Guam, las Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico y Samoa Americana. Fíjense cómo en el caso de las Islas Marianas del Norte y Puerto Rico, pues también se le conoce como Commonwealth, ¿ok? Commonwealth of Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y eso mismo sucede con los otros cuatro estados que vimos anteriormente. Son conocidos como Estado Libre Asociado o Man Comunidad. Vamos a ver entonces el mapa de los Estados Unidos. Aunque para el examen de estudios sociales no te tienes que aprender de memoria, todos los estados sí es importante que tengas un conocimiento general. Porque sobre todo en la primera unidad del libro, a veces no ponen cuál nombre es el estado que se está hablando. Simplemente te dan el mapa y tú tienes que saber de qué estado se trata. Entonces, si vemos este es el mapa de los Estados Unidos, vemos que hace frontera al norte con Canadá y al sur con México, ¿verdad? Además, vemos que al este tenemos el océano Atlántico y al oeste tenemos el océano Pacífico. Vamos con los estados. Voy a empezar desde arriba. Tenemos el estado de Washington, Oregón, California, Nevada, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, Dakora del Norte, Dakora del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Virginia, West Virginia, Maryland. Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Nueva York, Pennsylvania y Ohio. ¿Verdad? Creo que los dije todos. Y también tenemos Hawái que está fuera, ¿verdad? Hawái y Alaska están fuera. Esos son los dos otros estados que están fuera de, es decir, no están justo con la tierra firme. Es Hawái y Alaska. Son esos dos estados que hablaba hace un rato atrás. Este es el mapa de los estados unidos con los 50 estados que están dentro de los estados unidos y recuerda que tienes que tener un conocimiento general. Vamos a ver ahora algunas de las capitales de los estados. Eso es muy importante también que lo sepas. La capital del estado en el que tú vives y la capital de los principales estados. Por ejemplo, la capital del estado de Washington es Olimpia, la capital de Oregon es Salem, la capital de California es Sacramento, de Nevada es Carson City, de Idaho es Boise, de Montana es Helena, de Wyoming es Cheyenne, de Colorado es Denver, de Nuevo México es Santa Fe, de Texas es Austin, de Oklahoma, Oklahoma City, de Kansas es Tópica, de Minnesota es St. Paul, de Osan Pablo, de Arkansas es Little Rock, de Florida es Tallahassee, de Carolina del Sur, Colombia, a ver qué más veo por aquí, de Maine es Augusta. Sí, hay muchos, no te lo tienes que saber todo de memoria, pero sí tener un conocimiento general. De Hawaii es Honolulu, ¿verdad? Y de Alaska es Yanu. Es decir, hay muchos, son muchos estados y cada estado tiene su propia capital. Entonces, mi recomendación es que como mínimo te sepas la capital del estado en el que tú vives y de algunos 7 o 8 estados más, los que sientas que son los que se te hacen más fácil, pero sí tener un conocimiento de dónde está cada estado, eso sí es fundamental. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre Washington, el estado, y Washington D.C. Si se fijan en el mapa, tenemos en la parte oeste, arriba, está el estado de Washington, cuya capital es Olimpia. Sin embargo, en la costa este tenemos a Washington D.C. Es otra cosa, una cosa es Washington, el estado, Washington State, y otra cosa es el Washington D.C. Son dos cosas diferentes y muchas personas desconocen esto. Piensan que cada vez que se menciona Washington, es lo mismo que Washington D.C., pero no es lo mismo y vamos a ver las diferencias. Ya les mostré el mapa para que vean que están en lugares localizados físicamente en diferentes zonas de Estados Unidos y ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, Washington D.C. es la capital de los Estados Unidos, ¿verdad? Todo el mundo sabe, la capital de Estados Unidos es Washington D.C., pero no pertenece a ningún estado, sino que es un territorio propio. Es un territorio propio. Washington D.C. no es un estado, sino un distrito federal, que oficialmente se conoce como el Distrito de Columbia, y residió en los estados de Virginia y Maryland en 1790. No tiene representación con voto en el Senado. Es decir, Washington D.C. no tiene representación con voto en el Senado. Si bien no es un estado, aún así tiene órganos estatales como la Junta de Educación del Estado y la Junta de Elecciones del Estado. El Distrito de Columbia ocupa un área de 68 millas cuadradas y alberga a más de medio millón de personas. Así que ya sabes, Washington State no es lo mismo que Washington D.C. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington D.C., pero no es lo mismo que el estado de Washington. Así que quiero que eso lo tengan muy presente. Entonces, muchachos, si aprendiste en esta clase, déjame una manito arriba, suscríbete a este canal si no lo has hecho, y si quieres seguir aprendiendo de estudios sociales, te invito a que compres el libro del estudiante de estudios sociales y lo puedes comprar con Pax & Publishing o lo puedes comprar en Amazon. ¿Ok? Muy bien, pues si te gustó esta clase, pues entonces te invito a que te comuniques con nosotros, ya sea a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestra página web, o déjanos un comentario aquí en este video. Recuerda, el que quiere hacer algo busca los medios y el que no simplemente se justifica. Esto es un proverbio árabe que tiene mucha, mucha razón y mucha sabiduría. Así que te invito a que busques los medios para hacer algo y no te justifiques en cosas que no tienes o que no puedes. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, chicos.